¿Qué es la presentación de Luis Panicelli? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Luis Panicelli. Primero que nada, quería pedirle disculpas por no estar presente para la presentación del trabajo, pero bueno, me encuentro en un curso en Colombia. Pero bueno, no quería dejar de participar a través de este audio y de presentarles lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, que lo hice en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, que trató sobre el impacto de la producción de biocombustibles, sobre el cambio de uso del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Un caso que aplicamos a la Argentina y al caso del biodiesel de soja en particular. Bueno, antes de pasar a la presentación, que bueno, va a durar estos 15 minutos, que tratará de resumir 6 años de trabajo, quería agradecer a los organizadores del concurso de la CTA y a los jurados que valieron los trabajos y felicitar también a los colegas porque me han dicho que han habido muy buenas presentaciones. Quería primero empezar por los que son los fundamentos que motivó este trabajo, que bueno, fue el surgimiento de restricciones de emisiones de gases de efecto invernadero para el aprovisionamiento de biocombustibles. Bueno, ya ha sabido que las políticas de biocombustibles surgieron principalmente como medida de mitigación del cambio climático, bajo el supuesto que reemplazar combustibles fósiles por biocombustibles reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero debido a que el carbono biogénico que capta la planta es el mismo que se emite en la combustión. Entonces, a medida que se generaba una demanda artificial a partir de cortes de biocombustibles con combustibles fósiles esto estimularía la producción y más biocombustibles generaría más se reducirían las emisiones. Este era un efecto de balance de las emisiones donde cuanto más produzco biocombustibles menos emisiones genero. Pero bueno, surgieron en el 2007 y 2008 dos estudios muy importantes en la revista Science que dieron cuenta de los impactos de utilizar tierras para producir estos biocombustibles. O sea, el efecto sobre la demanda del aumento de las tierras para producir biocombustibles en dos tipos de modalidades. Uno era los efectos directos, es decir, Luggerato decía que la conversión de tierras naturales para producir biocombustibles generaría más emisiones que las evitadas por reemplazar el combustible fósil por el biocombustible. O sea, convenía dejar las tierras principalmente de altos contenidos de carbono como los bosques o sea, captando carbono que sustituir ese bosque por tierras utilizadas para cultivos. Y por otro lado, Sechinger trató el caso del etanol y decía que el uso del etanol de maíz como combustible aumentaría las emisiones principalmente debido a la relocalización de las actividades que habían sido desplazadas por las tierras usadas para producir materias primas para biocombustibles. Esto se conoce como cambio de uso indirecto del suelo y generó gran revuelo tanto en la comunidad científica como política respecto a su magnitud. Tal es así que empezaron a surgir gran cantidad de modelos y de cálculos para estimar valores de referencia para los diferentes tipos de biocombustibles que provenían de diferentes materias primas y se empezó a fijar valores mínimos de reducción de emisiones que los biocombustibles debían satisfacer para poder ser comercializados en estos mercados principalmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, con formulación del problema nosotros nos planteamos eso cuál era el potencial de exportación de biodiesel de un país productor a uno consumidor bajo restricciones de gases de efecto invernadero y nos focalizamos sobre el caso de la Argentina principalmente porque la Argentina es el primer exportador de biodiesel y la Unión Europea es el primer importador. La ley europea es una norma de promoción de energías renovables aparte de fijar criterios de mezcla de energías renovables en la matriz energética europea fija también estos criterios de reducción de emisiones que para el biodiesel es del 35%. Esto generó gran revuelo también acá en Argentina respecto a la necesidad de obtener mediciones en cuanto a la reducción de emisiones y también se empezó a cuestionar el efecto de estos criterios de reducción como una barrera para arancelar y una barrera comercial para limitar las exportaciones de biodiesel. Entonces nosotros quisimos aportar en este sentido a través del desarrollo de un enfoque metodológico integrado que es la metodología que aplicamos para calcular donde se basa en tres diferentes partes una es la definición del marco del análisis de mercados de diferentes productos de la soja luego se estableció un marco metodológico conceptual una modelización en dinámica de sistemas para tener en cuenta las relaciones de retroalimentación dentro de la cadena de producción de la soja y en relación con los factores externos y se realizaron luego procesos de simulación donde se tuvo en cuenta las políticas instrumentos políticos y factores externos se modelizó lo que es la cadena de producción de biodiesel pero no solo teniendo en cuenta digamos el biodiesel sino todos los productos que se generan en la cadena productiva de la soja se estudiaron los impactos sobre el cambio en los usos del suelo debido a la expansión de la soja para producir biocombustibles y los efectos del balance de emisiones sobre el potencial de exportación y en relación también a los criterios de reducción de emisiones de la Unión Europea este marco metodológico conceptual entonces incluyó instrumentos de la política nacional del biodiesel instrumentos de la política nacional de acompañamiento que son principalmente las retenciones a la exportación de los diferentes productos derivados de la soja y el criterio de reducción impuesto por la norma europea se trabajó con dos destinos del biodiesel tanto para el mercado doméstico como el mercado de exportación se dividió a los productores de biodiesel en dos tipos de firmas representativas uno para lo que es pequeños y medianos productores y grandes productores por otro lado porque hay políticas diferenciales que aplican función del tipo de productor y se trabajó con cuatro regiones productivas de la soja y cuatro modelos de producción es un modelo a escala nacional y subregional donde hay mayor detalle de todo lo que es la cadena de produccionamiento del biodiesel y de los patrones de producción de la soja todo lo que es digamos mercados la relación con los mercados internacionales se trabajó como valores externos porque a pesar de que la Argentina es un gran productor y exportador de soja y productos derivados se sigue comportando como tomador de precios del mercado entonces todas estas variables se introdujeron de forma externa luego con respecto a la dinámica espacial y temporal se tuvo en cuenta la disponibilidad de tierra y la heterogeneidad de la tierra en función de su productividad los patrones regionales de producción de la soja y los distintos modelos productivos la evolución de los mercados en función de las proyecciones de precios y demanda por productos derivados de la soja para el mercado argentino y el retardo en el aprovisionamiento de productos sin la conversión de tierras o sea una vez que yo transformo un suelo natural para convertirlo a la agricultura lleva un tiempo a meter ese suelo en producción esto lo voy a tratar de pasar por alto para no detenernos demasiado sepan únicamente que se trabajó mucho la parte de modelización y simulación esta es la estructura de la cadena de aprovisionamiento del biodiesel donde hay un productor representativo para cada eslabón el productor de soja una refinería modelo que produce aceite y harina los dos tipos de productores de biodiesel un blender o mezclador que es la refinería para el mercado local un competidor por el uso del suelo para el caso de la soja que se tomó como referencia el maíz y la carne y factores externos que son la demanda del consumidor final que actúa sobre la demanda de los diferentes productos el gobierno que fija instrumentos políticos para regular la cadena de producción y los productores de insumos que también se tomaron como factor externo se modelizó también el cambio en uso del suelo en función de dos tipos de tierras productivas uno lo que son tierras de cultivo lo otro las pasturas y por otro lado lo que son tierras naturales que se dividieron en siete tipos donde la contribución de la expansión de las tierras manejadas sobre las tierras naturales se fijó en función de los valores históricos de referencia de los últimos diez años y después asignó lo que era la expansión de la tierra agrícola y de la superficie expandida de soja al biodiesel en función de la cantidad de granos y de área representativa que se utiliza para producir biodiesel luego se calcularon las reducciones de emisiones como la diferencia porcentual entre las emisiones del ciclo de vida del biodiesel y de la referencia fósil para lo cual se tienen en cuenta todas las etapas del proceso productivo de cada uno de los combustibles o sea para la soja lo que es la producción la extracción del aceite la transesterificación para producir el biodiesel y luego en función del mercado de destino se tiene en cuenta el transporte transoceánica para la exportación la distribución y el uso final y la distribución y mezcla como corte para el mercado local y por otro lado o sea en las mismas etapas productivas se consideran para lo que es el combustible fósil que incluyen lo que es la extracción del petróleo el transporte la refinación la distribución y el uso del combustible para lo que es el caso del biocombustible o sea se diferenció por tipo de región productiva en función del origen de la materia prima esta es la estructura del modelo de simulación también no quiero andar demasiado para ir un poco a la parte de resultados se trabajó por módulos secuenciales donde tenemos un módulo para el mercado del biodiesel y un submódulo para lo que es el mercado doméstico con las políticas domésticas del biodiesel un módulo de dinámicas de lo que es la fase de refinería que fija la producción de harinas y de aceite un módulo de competición por el uso del suelo que determina la cantidad de tierras utilizadas para producir soja y un módulo de análisis de ciclo de vida que evalúa la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero del biocombustible y todo esto está alimentado por bases de datos que contienen las proyecciones agrícolas que contienen la evolución de la expansión de las tierras sobre tierras naturales bases georreferenciadas que dan datos sobre productividad de la tierra bases sobre costos y materias primas y inputs para la producción y una base de datos de lo que es el marco político de referencia esto, cada uno de estos módulos tiene un proceso de simulación interna que es iterativo a lo largo del tiempo que se trabaja desde el 2010 hasta el 2025 entonces cada año se repite este proceso de simulación donde se fijan un marco político y factores externos, digamos evolución de mercado y se establecen los precios del grano, de la soja y del aceite y de la harina se determina la cantidad de tierras necesarias para producir la totalidad de los productos se determina la cantidad de biodiesel para cada uno de los mercados y este proceso se repite hasta el 2025 se trabajó estos son los instrumentos políticos de factores externos que se utilizaron para establecer un caso de referencia donde tenemos el mandato de mezcla de biodiesel las diferentes cuotas para el mercado local en cuanto al precio doméstico diferencial para biodiesel precios tope de biocombustibles todo lo que son las tasas de retención a la exportación para la soja y el resto de los productos en competición por el uso del suelo cuotas de aprovisionamiento para pymes y el límite de reducción impuesto por la Unión Europea y por otro lado las variables de escenario que son los precios de cada uno de los productos involucrados y el rendimiento de la soja las pasturas y del maíz bueno, ya estoy en tiempo casi límite así que no me quiero extender mucho más pero bueno estos de vos hicieron experimentos de simulación donde a partir del caso de referencia se testearon cuál es la influencia digamos de las políticas del consumo de biodiesel o sea, se testearon distintos mandatos de mezcla se testearon políticas de promoción de la producción cómo, o sea, qué pasa con si se remueve o si se estimula el precio diferencial de biodiesel para el mercado doméstica qué pasa si hay alguna remoción de la cuota de aprovisionamiento para las pymes se testearon el efecto de las tasas de retención para diferentes productos de la soja derivados están la soja para el aceite para el biodiesel y para la soja diferentes patrones productivos qué pasa si yo produzco en la región central en el NOA, en el NEA o en la región sudeste y luego los parámetros, digamos, para el cálculo de las emisiones que es el destino del biocombustible y la asignación de las emisiones en función del contenido energético del producto o del valor del mercado entonces rápidamente, porque ya estamos en tiempo para mostrar los resultados las conclusiones principales es que bueno, en cuanto al efecto de la política nacional de biocombustibles obviamente esto no es nada nuevo más aumento el porcentaje de corte para el mercado interno más se reduce la cantidad disponible para la exportación acá se muestra el efecto de la remoción del precio doméstico del biodiesel lo que hace disminuir el aprovisionamiento para el mercado interno y aumentar el aprovisionamiento para la exportación la reducción de las tasas de las cuotas para los productores pequeños obviamente elimina a los productores pequeños del mercado y aumenta la cantidad de biodiesel que se exporta que es principalmente exportada por la totalidad 100% por productores grandes si yo aumento la tasa de retención del aceite de soja aumenta la producción de biodiesel porque el precio para el mercado doméstico se está fijado en función del precio de este aceite entonces esto permite tanto a los productores pequeños convertir en el mercado interno como también tener acceso al mercado de exportación porque se vuelven competitivos y finalmente el cambio en la tasa de las retenciones para el biodiesel no influye prácticamente en lo que es la exportación en cuanto a los experimentos de simulación para el aprovisionamiento de tierra acá el dato principal es que la totalidad de la producción y de la cantidad de área destinada a la producción de soja depende exclusivamente de obviamente la tasa de retención de la soja que impacta tanto la producción como la exportación de cada uno de estos productos el impacto del biocombustible es prácticamente marginal aunque aumente el corte de mezcla para el mercado o aumenta la producción para la exportación en cuanto a los cambios en el uso del suelo derivado de la producción esto depende principalmente de la productividad de la tierra y de la cantidad de tierras disponibles en la región central donde yo tengo mayores productividades pero no tengo la posibilidad de expanderme sobre estas otras tierras entonces la expansión del área de soja se hace sobre otro tipo de tierras manejadas en este caso que se utilizó el maíz y la pastura se ven reducidas en el sudeste y en el noreste se expanden principalmente sobre lo que son arbustales y sabanas y en el noroeste se expanden principalmente sobre tierras forestales esto con los consecuentes impactos que tienen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero entonces para concluir quería mostrarles esta filmina que resume un poco el potencial de exportación de biodiesel bajo los límites de reducción de emisiones de la Unión Europea entonces lo que vemos que es la inclusión del cambio de uso del suelo en el balance del biodiesel genera emisiones significativas especialmente para lo que es la región del NOA donde ocurre la deforestación entonces considerando el cual el actual límite de reducción de emisiones impuesto por la Unión Europea que es del 35% entonces todavía tenemos un cierto margen de expansión de tierras sobre otras tierras para poder seguir cumpliendo con este requisito ahora si el límite de reducción de emisiones se lleva al 60% que es lo que está estipulado para el 2018 ningún productor puede exportar obviamente si continúan los patrones actuales de aprovisionamiento de tierras si no se produce el cambio de uso del suelo todos los productores podrían exportar ahora si el 35% considera únicamente los productores de la región central estos son principalmente los que pueden exportar luego las regiones del sudeste y del noreste generan reducciones de emisiones pero no aplican para la exportación en la Unión Europea y finalmente las regiones del NOA donde ocurren deforestaciones o sea se dan balances negativos lo que se proponía en un inicio por riquelato que es más producto biocombustible menos más emisiones voy a generar entonces para resumir el potencial de exportación depende obviamente de una cantidad de factores que incluyen tanto a la política pública como a la evolución de los mercados como a las capacidades biofísicas productivas del país y a los patrones y respuestas de los productores de cada uno de los productos frente a estos factores quería resaltar finalmente que esto es un modelo de apoyo a la toma de decisión entonces se puede evaluar gran cantidad de instrumentos políticos o de factores externos o sea yo he visto a través del diario o sea como acá hay diferentes tipos de instrumentos políticos de factores que podemos analizar esquemas diferenciales de retenciones o sea donde por ejemplo hay tasas diferenciales para las regiones del NOA que les permitirían exportar o sea esto no es recomendable porque estimularía también la exportación y la deforestación en este tipo de tierras entonces se sirve un poco para evaluar cuáles son los efectos indirectos de este tipo de políticas en un contexto más integrado subas diferenciales por ejemplo de retenciones al biodiesel y el descarte de las retenciones para la soja casos de autoproducción y sustitución de importaciones factores externos como aumentos o disminuciones en la demanda del biodiesel argentino y cambios en los que son el precio de los diferentes productos como por ejemplo el aceite entonces es un modelo integrado dinámico o sea que no solo trata las emisiones sino del marco total político que influencia la cadena productiva así que creo que es una buena herramienta de apoyo a la decisión ya que todo el tiempo surgen este tipo de opciones y de políticas sobre las cuales hay que decidir y muchas veces son unidireccionales y se ven los efectos o los impactos en una sola dirección y no se contempla o sea cuáles son los efectos indirectos de este tipo de políticas sobre otro tipo de sectores así que bueno disculpen que me he extendido demasiado les quería también mis datos acá cualquier duda consulta que tengan me la pueden enviar acá así que muchísimas gracias cualquier cosa estamos a disposición saludos a la próxima gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.